¡Hola artistas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el tutorial de hoy os voy a enseñar a dibujar una trapa sueños y es muy fácil porque es muy parecido a dibujar un mandala así que los materiales que vamos a necesitar hoy son la regla, el lápiz, la goma, el compás y rotuladores resistentes al agua de punta fina en este caso los míos son de la marca Stanley tengo estos colores aparte del negro y la punta mide 0,5 milímetros os la enseño a ver si enfoca estos van a ser los que voy a utilizar porque va a ser una trapa sueños de colores si lo queréis hacer en negro pues rotuladores negros digo que sean permanentes y resistentes al agua para que si utilizamos después acuarelas pues no se vayan otro tipo de rotulador que podéis utilizar también son los Sharpies yo tengo estos que tienen la punta fina y la punta extra fina aquí lo podéis ver pero voy a utilizar mejor los de la marca Stanley porque me gustan más en negro así que estos son los materiales y empezamos lo primero que vamos a hacer es buscar la mitad así en horizontal y un tercio en vertical entonces en vertical en mi hoja más o menos son unos 9 centímetros pero voy a poner 8 y en horizontal son 10 y medio que ya lo he puesto bien ahora con el compás lo abrimos marcamos con la punta en donde hemos hecho el centro abrimos más o menos hasta el final de la hoja y hacemos un círculo grande y otro interior más o menos a un centímetro más pequeño y en el centro lo mismo un círculo pequeño y otro más o menos a medio centímetro un poquito más grande entonces ahora hay que hacer las líneas del hilo para que nos entendamos para hacer esto vamos a poner el compás en donde habíamos marcado vamos a abrir a lo que sería el círculo interno grande para coger la medida y ahora nos colocamos en cualquier parte del círculo lo que hemos medido y hacemos la curva me coloco en donde he hecho la curva y repito el proceso me coloco en donde he hecho la curva y repito el proceso y así todo el rato y si nos colocamos aquí es donde hemos empezado ahora hago lo mismo pero hacia el otro lado para cerrarlo para cerrar el pétalo para cerrar el pétalo me he saltado uno ahora lo hago y ahora repetimos el procedimiento a cada mitad de los espacios que han quedado en blanco más o menos la mitad y ya lo tendríamos hemos hecho una especie de flor con la ayuda del compás a continuación lo que vamos a hacer es marcar una especie de línea que es por donde se ataría el hilo nos faltaría aquí dibujar unas plumas más o menos tres una en medio y dos a los lados más o menos así ahora viene el momento de repasar todo lo que hemos hecho como ya he dicho yo voy a utilizar estos colores y para cada petalito voy a utilizar un color distinto es decir estos van a ir de un color estos de otro y estos de otro así que necesito tres colores que van a ser el lila el naranja y el verde porque me gusta y ahora es el momento de repasarlo todo y ahora los círculos los voy a hacer con el rojo ahora viene el toque más importante que es hacer puntitos en donde se unen las líneas y ahora vamos a ir con las acuarelas tengo aquí preparadas las acuarelas y el agua el pincel del número 2 y vamos a pintar primero de rojo los círculos y las acuarelas las acuarelas Gracias por ver el video. 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 Y al final se me ha hecho de noche, espero que se vea bien el dibujo y que os haya gustado. Bueno, a mi personalmente no es de los mejores dibujos que he hecho, la verdad. Pero bueno, espero que os haya gustado, que le deis a like al video, recordad que os podéis suscribir a YouTube, a Instagram y a Facebook buscando Eirin Art y nos vemos en el próximo video. Adiós.